¿Qué cantiste? ¿De qué hablas? Me dijiste que a Víctor le habían ofrecido componer unas canciones para una banda, pero ese no era el secreto que guardaba. Podemos usar la caída de Carmín para lanzar a una nueva webstar. ¿Día? Hola. Solo vine a despedirme y a llevarme mis cosas. Ya no voy a colaborar con Carmín. Me parece muy bien que ya no estés con ella. Mira, pero tal vez no haga falta que te lleves nada. ¿Cómo? Estoy preocupada por mi papá. ¿Por qué le ha pasado algo? Enfrente de nuestro edificio pusieron un cartel que dice algo horrible sobre mi hermana. ¿El qué? Él en asesina. Alex, seguro que ha sido él. No, Manuel. No, no. Yo me encargo. No, no. No, no. No, no.